Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol del 2019 Vamos a continuar aquí en nuestra primera aventura futbolística Vamos a continuar con el Manchester United Si os recordáis nos hemos quedado aquí en un partido contra el Nápoles Siendo el último partido de preparación para la temporada que nos viene Y tras ese partido, que por cierto, si no me equivoco, ganamos ese partido Hoy vamos a jugar la primera final que tenemos, si ganamos 3-0 Hoy vamos a jugar la primera final que tenemos contra el Manchester City Es el partido de la Community Shield, o Shield, como se diga ¿Vale? Donde bueno pues, digamos que ese primer partido serio El primer partido ya que cuenta Se acabaron las preparaciones, se acabaron todas esas cosas Se viene lo duro, se viene lo importante, se viene lo tocho ¿Cuál es el objetivo? Intentar ganar el máximo de títulos posibles Esta es la última temporada que vamos a hacer con el Manchester United Con lo cual perder ya algún título, por ejemplo perder contra el City Pues facilitaría mucho, porque me gustaría poder cerrar esta serie Que por cierto, todavía hay que ver si cerramos la serie O si simplemente nos salimos del Manchester United y nos vamos a otro equipo Eso habrá que verlo todavía, eso ya lo hablaremos en su momento Quiere decir, irme a Manchester United y irme a otro equipo en la misma serie Ya lo veremos eso, ¿vale? Igualmente, o cerramos de toda la serie Igualmente, vamos a hacer ya la última temporada aquí con el Manchester Y bueno, pues vamos a por la final, es así La preparación que hemos tenido ha sido bastante, bastante buena Nos hemos enfrentado contra equipos muy buenos Como el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund, el Nápoles, el Valencia ¿Vale? Y por lo general, bueno, no ha estado mal Algunos partidos hemos ganado, otros no Pero a nivel general, muy, muy, muy bien Tenemos también, estoy pensando También tenemos contra el Manchester City nuestro nuevo delantero Que es Velotti No creo que Velotti juegue contra el Manchester City directamente Porque yo me supongo que Velotti todavía no va a estar del todo en el equipo Mientras que Marte lo está haciendo muy bien Así que a lo mejor metemos mientras a Martial ¿Vale? Y ya, pues, Velotti empezaría la temporada de la liga con nosotros Pero para esta final específica Seguramente metamos a Martial como un delantero completo ¿Vale? Porque está más rodado y tal, ¿vale? Y nada, Velotti ha llegado con nosotros hace una semana y media Algo así, tampoco es que hay mucho Y ha jugado solamente Creo que fue 60, 70 minutos Algo así con nosotros Así que Tranquilidad, ¿vale? Tampoco hay que volvernos locos Y además es el Manchester City Así que vamos a jugar contra ellos Posiblemente Haga un fichaje más, ¿vale? Un delantero más Y seguramente sea Heuminson ¿Vale? Permecano Vandebeck cedido Pagan 100% el salario de Vandebeck A ver, el tema de mediocentros ¿Cómo vamos? Porque Tenemos Uno, dos Tres Cuatro Cinco Paquetas seis Vale ¿Me pagan 100% el salario? Sí Prima de futuro obligatoria Nos los comprarían por 44.5.000 Hombre, que los los compre me da un poquito igual Porque realmente Pues lo voy a aceptar Sí, porque realmente Vale Y Son va a finalizar por nosotros ¿Vale? Bienvenidos Son al equipo Así que Fenomenal Tenemos un nuevo jugador Heuminson Perfenomenal Ahí va a formar parte de este Pues Con Son la idea es que se vaya de pie ¿Vale? Esa es la idea Al menos que lo tenga a priori Con Son Podríamos aprovechar bastante Ese envidiestro que tiene Lo cual nos viene fenomenal La verdad es que me gusta mucho Con Son Otra cosa que buena que tiene Es que no es un jugador extranjero ¿Vale? Desde que tienes un límite De extranjeros Creo que son 17 Son no nos cuenta como uno de ellos Sobre todo porque tenemos Estamos al maldito límite Así que Nos viene fenomenal Y de ahí que no cogemos inmóviles Y vamos a hacer con la rueda de prensa Sería muy bonito y muy buen resultado Un buen acontecimiento Otro título No hay que hablar de dentro del rival Estas cosas pasan rápido No hay que hablar de Harry Kane Este contento en la plantilla No hay que hablar de títulos Así es Confío en que hay demasiadas lesiones ¿Vale? Tras este fichaje Tenemos 115 millones todavía ¿Vale? Con 115 millones Hombre pues Hay cosas que se podrían mirar Hay cosas que se podrían fichar ¿Vale? Se podrían mirar El tema es El siguiente ¿Cuánto dinero tenemos? 115 Kevin De Bruyne Leo Messi Lo que pasa es que estamos tan limitados Por el tema del salario Que me fastidia un poquito Que nos limita muchísimo Vamos Militao Nos limita mucho De por qué jugadores Y por qué jugadores No ir Phil Foden Phil Foden Vale Lucas Hernández Nada Es que estoy mirando A ver si podríamos traer Alguno más Al equipo Pero estaba complicado El asunto Y Karen Me encantaría Hay varios muchos jugadores Que me encantaría traerlos Pero Muy complicado Muy sequín Vale Porque realmente A ese nivel de plantilla No necesitamos nada más ¿No? O sea Quita aquí los Vale Yo creo que estamos bien A ver Vamos a mirar un segundo Tenemos Ponlo por posición Dos porteros Uno Dos Tres Cuatro Tenemos cinco centrales La idea es que se vaya uno de ellos Seguramente sea Upamecano Vale Seguramente sea Upamecano Porque Bueno Seguramente Luego Ah no Vallejo Quedemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Quedemos seis Vale Sí Se tendrían que ir dos Luego tenemos dos laterales Izquierdos Dalot y Bagnomán Dos laterales Derechos Tenemos A nivel de B2C estamos bien Y a nivel delanteros Bueno Degar la idea es que se vaya Delanteros tenemos A Uno Dos O sea tenemos tres Cuatro Cinco Cinco Y sí Si contamos a Depay Martial Sí Estamos bien A ver realmente estamos bien Vale no estamos mal Me gustaría mejorar la plantilla Hombre pues No os niego que me gustaría poder traer Más jugadores de más calidad En algunas posiciones me encantaría tener Por ejemplo Vale Yo que sé Al propio Kevin De Bruyne Ya que fuimos contra el City Me encantaría tener a Kevin De Bruyne Pero es complicado Porque no podemos pagar Todos esos salarios Incluso Van de Beek Si se llega a ir Que nos pagan 100% El salario Es complicado Porque Van de Beek Es uno de los jugadores Que no cobran mucho No cobran tantísimo Vale Entonces pues Tengo un poquito de dudas Y el problema de Cristiano Es el salario Vamos a ver un momento A Juventus Vale Porque el Juventus A lo mejor tiene Es que me gusta más verlo aquí Tiene a Dybala Interesante Dybala Iguain Ambrosio Matuidi Yo cancelo Pianic Dybala sería interesante Pero Dybala debe cobrar bastante Un millón Sí Y Fekir ¿Cuánto cobras? 7 Un millón 600 Nada Es imposible Es imposible Es imposible Sí Lunin Courtois Belly Albonen Condombele Lukaku Vale Pues nada Vale Pues continuemos Entonces ¿Queréis que miremos Un segundo Los rumores? A ver que dicen Los rumores De los fichajes ¿Tenéis curiosidad? Vamos a mirarlo Si queréis Un segundín Que no tardamos nada Esto para verlo Era poner aquí Premier Premier League Y nos metíamos en ¿Pero en fichajes? No En fichajes No Robores Aquí 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 Mira Dicen que el Milan Podría fichar a Hazard Por 83 millones Que el City Podría fichar a Thomas Party El Milan Azpilicueta El Liverpool A Cook El Este El Borromoz O sea Dicen que el City Podría fichar a Thomas Party Hombre Thomas Party No es un mal jugador No es un mal jugador Lo podríamos tener nosotros También Por cierto El tema es Te juega como un todoterreno El problema es Claro Ya tenemos a Arturo Vidal Que lo juega como un todoterreno No sé A mi Thomas La verdad es que me desagrada Me parece un juego bastante interesante Bastante Bastante interesante ¿Sabéis en qué más Podríamos mirar a Correa? A Correa Lo podríamos mirar también Correa está en El Chelsea Correa o no Correa El Chelsea Sí ¿Cuánto estás ganando tú? 800 Correa sería interesante Tío A mi Correa en este juego Me parece que está muy muy chetillo No sé Me gusta bastante Dicen que el Liverpool Puede fichar a este hombre Chaloba Lazio Van de Beek Azpilicueta Hombre Si es verdad que Azpilicueta Te juega en cualquier puesta Lo bueno de los pelicuetes Que te juega en cualquier puesto de defensa Pero cobre demasiado Y todas partes no estarían mal Hazard Vale Pues nada Vamos a continuar Si llega una oferta De 83 millones por Hazard Hombre Pues Depende de cuando llegue Lo podríamos ver Si lo vendemos o no Depende de cuando llegue El Depende de cuando llegue El este Porque si llega Muy cerca Del periodo de cierre de fichajes No nos da tiempo De traer a nadie Pues lo rechazo Si es verdad que Hazard A mi no me importaría venderlo La verdad es que yo no estoy En contra de venderlo Pero claro Que me dé tiempo A buscar un recambio Interesante Sabéis Si no Pues mira Lo podríamos vender Mira Vallejo se viene al Barcelona Perfecto La caseta De liste de transferibles 30 millones y medio La caseta No hay líneas recurrentes ¿Por qué está En liste de transferibles? ¿Por qué está La caseta En liste de transferibles? Quiero decir ¿Es porque lo está Haciendo mal? ¿O? No No está transferido A petición propia Eh Hombre Pues ¿Cuánto estás cobrando? 800 Cobrasme mucho De esta ritmo competitivo El Larsa Es que directamente No lo quiere El Larsa No lo quiere ¿Cuánto es? 30 millones y medio Que están pidiendo Vale A ver Yo realmente Prefiero Hugo Mayan Yo soy Me gusta mucho más Hugo Mayan Pero Hugo Mayan Bueno Ponlo en Ineceptable Lo que pasa es que Hugo Mayan Va a ser más complicado Yo prefiero Hugo Mayan Si puedo elegir Prefirio Hugo Mayan Pero bueno Vallejo Bueno Vallejo se ha ido Si Mira Podríamos comprar La cassette Podríamos comprar Alexander La cassette Está ganando Mira Y se bajaría El sueldo Además Se bajaría El sueldo Está ganando 879 Y ganaría 829 Se baja El sueldo Tío A ver A priori Vamos a negociar Por la cassette Vale Yo a priori Lo voy a negociar Si viene Si puedo Fichar Go Mayan Mejorando Mejorando La plantilla Creo que Está preparado Vale Pues Vamos a ver La verdad es que Creo que es interesante Si Podríamos mirar Si queréis También Vamos a mirar Un segundo Mira Jugadores que vuelven De lesión Y tal Vamos a mirar En ojeo De la preselección ¿Hay algún jugador Que esté Disponible Como transferible Por curiosidad De KB Mason Mount Benin Suarez Mira la cassette Que lo hemos visto Pero no pone Petición propia Eso es que Lo ha puesto el club Vale Nada más interesante Vale Yo me supongo Que si miro aquí Jugadores que estén Libres y tal Me quita esto Ponte El listado Acepta Ponlo por valor A ver Por valor Rodrigo Mira el del Real Madrid Está transferible El del Real Madrid Está transferido La petición propia Linga está transferible Berardi Lucas Vásquez La cassette Mira Márez Está transferible También Márez Está transferible Perisic Welbeck Karim Benzema No lo ha querido Ni lo porto Benzema Grey Hombre Hay algún jugador Interesante Algún jugador Interesante Si que hay Eso es Incuestionable Flavio Bueno Aquí ya A un jugador Interesante Si que Si que lo hay Lo que pasa Es que Yo que se Por ejemplo Está Rodrigo El tema es Rodrigo Es que es Muy chavalín Unde Este juego es interesante Unde No es malo William Carballo Berardi Es interesante Lucas Vázquez Nada Ni de coña La 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 Márez No es mal jugador Para nada No me lo recomienda Mucho Útil Lo pondría como útil 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 Tiene 32 años Útil Pero está ganando Un millón 600 Útil No podríamos Por el hecho De Hombre Pero Útil Sería interesante Tiene una Mucho Hombre Útil Como medio centro Útil Como medio centro Podría ser interesante Con su calidad De pase Y tal ¿Por cuánto Estaría Útil Lo pone 25 millones Por Útil Yo voy a ofrecer Los 25 millones Y ya veremos ¿Vale? ¿Y Márez Por cuánto estaría? 14 millones Márez 14 Lo que pasa es que El problema de Márez Es que lo tenemos que poner Como un delantero centro Es el problema de Márez Es su problema Yeah Perisic Bueno Perisic El cabrón Te juega casi En cualquier lado Dean Suárez Mason Mount Vale Yo creo que ya No está mal Maguire Vale Vamos a mirar Mira Héctor Herrera El de Loporte El mexicano Vamos a Lucas Silva Este no es el del Real Madrid Si es el del Real Madrid Tousart Domenech Vale pues Vamos a continuar Bueno Vamos a poner el partido Vamos a ver señores A ver Vamos a ver Vale Dadlos esto a la vuelta Por aquí a Martial Por la izquierda A Hazard Vale Lo he dicho En vez de Velotti Vamos a poner a Martial Porque Martial viene jugando Una pretemporada Como delantero completo Impresionante Y Velotti acaba de llegar La idea es que Velotti Pues Acabe siendo El delantero aquí titular Vale Pero mientras Para este partido Lo prefiero así Vale Poder existir un poco más estos Luego vamos a meter A Arturo Vidal Vale Vamos a meter esto así Sí Con cross Pues va Organización del saltado Todo terreno Perfecto Luego Pamecano No Ponte aquí a A ver Quita los no disponibles Que si no me lío Bueno me lío no Pero hay mucho más donde elegir Ponadalot Alabano está disponible Phil Jones Velotti Paquetá ¿Dónde está Delete? Aquí Delete Pone Delete Vale Vamos a mirar un momentín El informe Uno contra uno Frontal del área Centro Suponemos banda Concentración Pases Vale Entradas Blocaje Sacrificio Acceleración Serenidad Velocidad Vale No pone nada De No Ok Espera Vale Vamos Vamos Pues si Normalmente no voy a hacer mucho más cambio Creo que esto es justamente lo más adecuado Y la idea sería un manquillo A ver Tenemos un midocampista Un midocampista Tenemos mucho midocentro aquí Demasiado Mete a Magnoman Que nos cubre los dos laterales Nos falta Vale Con Phil Jones Tenemos aquí un central Un delantero Tenemos aquí otro delantero Vale Está bien No está mal Mete a Magnoman En vez de Phil Jones Yo creo que está bien Porque tenemos Un par de midocentros Tenemos dos delanteros Un lateral derecho Y lateral izquierdo Un central Y el portero Vale Yo creo que está bien Pues señores Vamos a jugar la community Contra el City Se viene yo Vamos Debería ser esto Un partido espectacular Espera Pogba no está disponible Pogba como estás Está para 75 minutos Pogba Pogba está para 75 minutos Vale Y bueno Tanto Son como Velotti La idea es que sean Importantes a la plantilla Esto es así La idea es que sean Bastante importantes Pero Acaban de llegar O sea Poco a poco Voy a quitar La velocidad Tan alta Vale Ya al ser partido Ya al ser partido Oficial Digamos Partido serio Pues Vamos a verlo bien Venga Síguelo Bien show Bien Vamos vamos Píllala Píllala Mierda Vale atentos Eso es Síguelo Síguelo Vamos Paul Tapa No llego a taparlo Sigue 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 Bien Fuera 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 Hostia pues Como ha bajado la pelota Yo vi la pelota Que iba afuera Y de repente El cabrón Empezó Empezó a bajar un huevo Pero un huevo Vale Dalot Dalot Puta ¿Fuera de juego? ¿No es fuera de juego? No es fuera de juego Me cago en la mierda Puta mierda Tío Mierda Tenía la esperanza De que fuera fuera de juego Porque había Sterling Que cogió el rechace Adelantado A ver No 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 Es por show Show rompe el fuera de juego Luke show Es el que rompe el fuera de juego Pues no No hay fuera de juego No es legal Totalmente Vamos 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda tío! La he quitado ahí ¡Ay! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena tío! ¡Mierda! ¡Nuestra! Bien Arturo Vamos 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 Síguelo, 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 síguelo Bajo, abajo Vamos, Kevin Vale, sigue, 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 sigue Fuera, fuera, fuera Vale Saque de puerta Saque de puerta Presiona, presiona, presiona Sigue la presión, sigue la presión, sigue la presión Nuestra, nuestra Eh, joder, mierda Mierda Vale, tapa pole, tapa pole, tapa pole Tápalo Bien ahí Muy buena Encima, 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 encima Eso es, perfecta Muy bien presionada Muy bien presionado De todo 10 ya Engáchela fuera Bien o Black, muy buena salida Muy bien, John o Black Muy buena Joder, tío Venga, show Mierda, saque de banda El equipo descolocado El equipo descolocado Amarilla ellos Venga pole Vamos, vamos, vamos Mierda Puta mierda Joder Qué buena podía haber sido Además, por favor que las tira muy bien, tío Venga, Hazard Vamos, vamos ¿Nuestra? Cuidado con Sterling Cuidado con Sterling Tío Falta de amarilla No, no de amarilla Lo paró Arturo Vidal Como pudo Lo paró Mierda 17 ya Buf, menos mal Venga Mierda 20 casi, tío A ver La parte buena es que son goles Mierda 20 De diferencia Amarilla Arturo Vidal Ya tenía pinta, ¿no? Ya se lo perdonan anteriormente Presionarlo Presionarlo Siglo, siglo, siglo Tío, nadie va a presionar esa pelota ¿Qué coño pasa? Pero presionar esa pelota Joder Presionarlo Todos se quedan parados, tío Mierda 21 Venga Tentos Joder, Dalot Talot Tío, el equipo está muy raro No entran Se quedan atrás Está rarísimo el equipo O sea, es como el equipo Como si tuviesen miedo A meter el pie Tuvieran miedo a presionar Tuvieran miedo del contacto Están un poco extraños Los jugadores Están como cortados, tío Están como cortados No sé si me explico Están raros Muy, muy raros No sé Están extraños Fuera Falta un ataque Falta de Varane Están un poco extraños Sí Venga, va a pepola bien Vamos Vamos, cool Fuera el juego Mierda Puede sacar en corto Bueno, ahí también 126 ya Mierda Corre Joder Venga, échala fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera Venga, show Vamos Vamos Pásala Eso es Mierda Mierda Venga, vamos Vamos, Hazard Ponla bien Vamos, Eden Vamos, Eden Ponla bien Vamos, vamos, vamos Qué mierda el centro, tío Se centra así, blandito Al área pequeña Vamos Eso es Vamos, show Vamos, show Ponla Pero ponla Ponla antes, hombre Ponla antes Tantas dudas Y aceleras, frenas Aceleras, frenas Pues te echa el defensa encima No Ya abre, Jesús Vito 30 ya Bien show Bien show Eso es Ahora se lo ha hecho bien show Tras la cagada anterior que hizo Vaya cagada en el gol Fue una cagada mayúscula de show Pero qué cagada Fuera Viendalot Sino a los silo, silo Encima, encima Tapa, tapa Cuidado Eso es Muy bien defendida Perfecta Muy bien defendida Muy buena Beto 32 ya Bien verdín Esto no está terminando de funcionar Viendalot No, no está terminando de Estoy viendo raro Es que estoy viendo muy raro el equipo No lo estoy viendo bien O sea, no tiene nada que ver El equipo en pretemporada Cómo ha estado jugando Cómo está jugando ahora Está como miedoso Está como cortado Miedoso Está raro Está muy raro el equipo Muy raro, tío Vale A ver Si teníamos que cambiar algo Sería Sí A ver Lo que pasa es que Cambio de banquillo Todavía no voy a hacer descanso No voy a esperar un poquillo Me voy a esperar un peli Vamos Paul Clávala Vamos, vamos, vamos Joder Otra de esa puta barrera, tío Mira que Paul Lanza súper bien las faltas, tío Le volvió a dar una barrera Que no, no, no Está raro todo Joder Mira que Paul Las lanza perfectas Las faltas Lanza súper bien Muy mal ahí Dalot, eh Muy mal Dalot Muy mal Dalot Muy mal Sigue, sigue, sigue Si no, no, presiónalo Encima, 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 encima Eso es Vamos, perfecta Vamos Vamos, 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 vamos Vamos Joder, qué mierda de centro, tío Qué mierda de centro Vamos, que saque el largo No, saque muy bien Bien, cross Eso es Vamos Venga, Dalot Vamos, Kilian Vamos, Kilian Tira, tira Vamos 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 ¿El pase de quién fue? De Dalot Sí, fue de Dalot Vamos Vamos, hostia Sí, señor Vamos 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 Pumba Empatamos Vamos 1-1 en el marcador Vámonos Coño Bien, 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 bien Bien, vamos Sigue, 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 sigue Tiene tapado el show Vamos Vamos Venga Venga, fuera 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 Eso es, Virgín Persímalo Persímalo Sigue Tapalo Tapalo Bien, Dalot No llega a Puba No llega a Puba Encima, encima Encima Mete el pie Mete el pie Arturo, tío Bien ahí Muy buena Muy bien De lead Muy bien De lead A tope Con los holandeses Venga No, 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 no Bien ahí 143 ya Síguelo 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 Bien tapado Bien tapado Bien tapado Eso es Buenísima Uf Venga Fuera, fuera, fuera Fuera Síguelo Cuidado 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 Encima, encima 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 Llega Vamos Arturo 44 Venga Vamos Eso es Tira Tira Tío Puba Tira tú Oh Qué mal Puba Está horroroso Horroroso Ven Arturo Muy bien Arturo Olvidar ahí Nuestra Llega 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 Vale Va Banda A favor Nuestro Banda A favor Nuestro Como show Eso es Tira Joder Macho Mierda De tiro De jazar Qué mierda De tiro Venga Diogo Contra Lampé Eso es Muy buena Ponla 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 Corner Venga Marcamos ahora El 1-2 Se acaba el primer tiempo Vamos Bien Buena Virgin Bien Paul Eso es Vaya Mierda Pase Arturo Buf Vamos 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 Tiempo Venga Tapa Vale Cuidado Atentos Atentos Presionar La lot La lot Bien Ahí Eso es Cuidado Cuidado Tapa 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 Bien Vamos Arturo Vamos Arturo Eso es No es Fuera Juego Ahí Bueno Corner Al menos Corner Muy mal Hay Mbappé Pero saco El corner Venga Eden Nuestra Nuestra Eso es Falta 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 Amarilla No hay Amarilla Venga Paul Vamos Tira Está bien Al menos Tío Qué Qué Mierda Tiro Cuidado Método 48 Vale Atentos Ay no llegó Show Eso es Puta Mierda Tío Mierda 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 En qué rol puede funcionar Son Vale Mierda A María A María A María No Me perdonaron La amarilla Mierda Tío Nuestra Vamos Vamos Kilian Vamos 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 Joder Tira Ay qué parado Qué parada Tío Qué parada Mierda Qué parado Joder Qué mierda 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 A lot Joder Otra vez Qué pesado El Eder Son de mierda Qué cansino El tío Pesado De cojones Llega 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 Tapa 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 Vamos Cross Eso es Vamos Pásala Vamos Vamos Jumín Jumín Mierda Mierda Joder Vamos Vamos Tony Vamos 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 Venga Vamos Diego Tira 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 Cuidado, Arturo Cuidado, cuidado, cuidado Venga, vamos, show Eso es Llegas, Diego Bien Cuidado, bien ahí Vale, salía Vale, ponte un organizador adelantado Ponte un pivote organizador Ay, son Mierda No, 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 no Gol Muy mal colocado ahí, vale Pues Vamos a esperar a que salga esto Eh, si hazlo Vamos a poner los ofensivos Carreros completos Vale, pues va a poner un mechón El ataque Pon el ataque Debo tener que dar apoyo Vamos a poner más directos Expresivos Contra presión Confirma Que mierda, tío Que mierda Pues nada Que mierda Vamos a perder la community shield O sea, hay otro Como se diga eso Fuera No ha jugado mal El sitio ha jugado bastante bien El sitio ha jugado bastante, bastante bien Bastante bien Vamos, 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 Martial Vamos, Martial Mierda Mierda Nos queda un cambio todavía Vamos, Frankie Vamos, vamos, vamos Hay que marcar ya, tío Se ve el ideal Marcar ya Marcar ya Para poner el 3-2 Y los últimos minutos ¿Sabes? Sería lo ideal Sería lo ideal María Diogo Vamos a subir más la línea defensiva Venga Fuera No Presiónlo, presiónlo Sigue, sigue Madre mía El despeje de Bandai Qué horror El despeje de Bandai No fue en un despeje Fue una asistencia Qué mal Vamos, show Mierda 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 Vamos 275 ya Pues va a estar para 75 minutos No sé si recordáis Realmente habría que quitar a Poba Vamos a poner ya muy Vamos a poner ya muy ofensiva Bastante más ofensiva Vamos a decir Ir arriba Vamos Vamos Vamos, Diogo Corner Tío, sería ideal Marcar Hay que marcar ya, tío Estamos ya un poquito tarde Pero habría que marcar Todavía podríamos Empatar si marcamos ya Mierda Es que habría que marcarlo, tío Habría que marcar ya Sería el momento Sería ahora el momento Ideal Vamos 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 Joder, oye, ¿qué pasa? Estoy jugando Hay que no Vamos Llegas Mierda Ya me estoy viendo Yo se contrataba Vamos, Dalot Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Puto Jorge Y gol Uf Se notaba ahí que estaba bastante en ataque Nos faltaron centrales Bueno, no ha sido Le han perdonado ya dos amarillas a Pogba No creo que le pertene una tercera amarilla a Paul No creo Bueno Tenemos que hacer un cambio más Vamos a poner a Veloti Va a poner a Veloti El último cambio Y ya está Qué pena, tío Pues nada Lo hemos intentado La verdad es que lo hemos intentado Una pena que no podíamos llevarnos la community Qué pena Ha jugado muy bien el Manchester City Bastante bien Sus extremos Sané Y Sterling Han sido puñales Puñales constantes Tío Constantes Qué pena Luego se mezcló Que Marten no estuvo fino Hazard tampoco estuvo fino Se mezclaron que esos dos estuvan puñales Que nosotros dos ahí no estábamos finos Pues más estuvo horroroso Qué pena Bueno Sé que he perdido algún título Que se pierda la community ¿No? En vez de la Premier O la Champions O algo así La pena es que era el único título Que nos faltaba Tenemos todo lo mismo Bueno La Europa League no la hemos ganado Porque no la hemos Pero es que también es que no la hemos disfrutado Pero bueno Quitando la tema de Europa League Es el único título que nos faltaba El único Así que es una pena La verdad La verdad es que es una pena La verdad es que sí Qué pena tío Pues nada Voy a decirles así De última hora Ir arriba Pero esto ya está hecho Ya Esto está más que hecho Qué pena Y mirad las estadísticas O sea Ha sido bastante empatado Bastante Bastante empatado Creo ponía que llevamos los mismos tiros Y a puerta Creo que había una diferencia Creo No está nada mal Vamos a mirar ahora A ver Ah no Pues sigue a salir O sea El partido realmente No ha sido Tan distante Tanto no ha sido Y aún nosotros Habiendo puesto Todo tan Tan ofensivo No nos ha llegado más Pues nada Mira 18-19 8-9 O sea Es que ha sido bastante empatado Qué pena Qué pena Pero bueno Es lo que hay Es lo que tiene jugar Equipos como Contra el City Mira Nada O sigue es imposible No negociar Vale No es bueno Venga Tiene que formar parte Los debut Nunca son fáciles Muy malo Black Juego muy bien Ense inicial O Black juega un partido horroroso Por ejemplo Creo que fue el tercer gol La cagó Black Pero bueno Qué pena tío Pues es lo que hay Qué decir Creo que el partido Ha sido muy empatado El City juega muy bien Luego si es verdad Que a nivel de tiro Nosotros hemos hecho Un tiro más Hemos hecho un tiro más A puerta Que prácticamente es Lo mismo Así que realmente Ha sido muy 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 empatado Muy 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 parejo Una pena el resultado Pero bueno Es que es Si lo pongo Juego clave Lo que pasa Es que 95 No me quiero aceptar tantas Vale Hay algo más Que no cuadre Esto no cuadra Esto no cuadra No me lo va a aceptar No me lo va a aceptar No No me lo va a aceptar No Pues nada Qué pena chicos Pues nada Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Cuidaderos Hasta la próxima No Gracias por ver el video.